¡Suscríbete al canal! Vale, hay boss fijo. O sea, un boss detrás de un boss. Malditas técnicas ilusorias. O sea, un puto ninja. No podréis superarla sin una semilla despertadora. A ver qué coño es eso. Tomad esto, la semilla despertadora. No es mucho, pero es todo cuanto tengo. Le han cortado los ojos, parece. Semilla despertadora. Semillas de koridalis que hacen un fuerte ruido al partirlas. Útiles para interrumpir el efecto de las técnicas ilusorias. O sea, nos van a hacer genjutsu ahora, los hijos de puta. Para acabar con las ilusiones y volver a la realidad, hay que derrotar a su creador. Las semillas despertadoras pueden ser gran ayuda para ello. Y solo tengo una. Espero que no se gasten o que... Escuchad, no podrás superar la técnica ilusoria sin una semilla despertadora. Vale, es lo que... No, espera. Había diálogo diferente. Me he esforzado como guardián, pero mirad de qué ha servido. La familia Hirata está acabada. A lo menos debería salvar a mi madre. Vale, una Yoroi al fondo y... Algo para interactuar. Y aquí habrá un puto Shinobi, seguro. Mover el tatami a un lado. Ah, hay un pasadizo secreto. A ver la Yoroi. Ok, no he sido yo. Vale, vamos a ver qué pasa por aquí. Están guapísimas las putas armaduras, capo. Llave del templo oculto utilizada. Por fin. La llave que me dio... Ahí está el Lord Kuro. Y esto es una arena de boss. Como una puta catedral. Bueno, se me ha atascado una hora en el gordo cuando era facilísimo. A ver qué pasa aquí ahora. De hecho, voy a intentar salir de plano para no joder. ¡Hallo, Naruto! 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 A ver... ¡Hallo, Naruto! ¡Hallo, Naruto! ¡Hallo, Naruto! ¡Hallo, Naruto! ¡Hallo, Naruto! Y esto es rápido. ¡Hallo, Naruto! 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 Vale, yo tengo... ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Cuánto tiempo tengo? Porque voy a estar aquí un par de horas. Me queda una hora. Cojonudo. Este 3 es el bueno. Ah, es un normal, que te follo. Lo bueno es que está... muy cerca, ¿no? No... ¡Hallo! La faca. La ventaja que tengo con respecto al combate anterior es que me ha despertado y ahora estoy metidísimo en el juego Así que soy mucho mejor ahora ¿Cómo se esquiva eso? O sea, no puedo parrear porque es imbloqueable Tengo que probar lo de acercarme a ella y esquivar por la izquierda, es la única De todas formas estoy mucho más metido en el juego, así que no me va a costar tanto Aunque este boss sea muy... ¿What the fuck? Este boss a diferencia del anterior era facilísimo, este parece más complicado Hacia atrás no se puede esquivar eso Me voy a tirar un par de horas aquí, joder No estoy viendo como tal ninguna ilusión Voy a probar la semilla ilusoria ahora, a ver qué mierda pasa con eso Vale, el siguiente es el bueno No es tan difícil Siempre hago lo mismo, joder Voy a reiniciar el try Porque esto ha sido incluso peor Un solo despiste Insta kill Nada, es bastante fácil ya El único puto ataque que no me puedo hacer Joder con la puta vieja Vamos a repetir Vale, sí Tengo que ir a la puta derecha Voy a repetir el try En el siguiente try Es que voy demasiado pronto, por eso me ha pitado Voy a elegir muerte otra vez Está rotisima la puta vieja Y esta es la otra variante Que es la que no me esperaba ahora Por la derecha, por la derecha, por la derecha Me voy a elegir morir Por poner alguna justa, supongo Me fui a un pasito De paso a la derecha Y por eso me pilló Esto está hecho Easy, pisi Tómalo por culo Esta es la buena Me ha condenado esa mierda Voy a repetir el try entero Voy a repetir el try Había empezado muy bien Qué puto crack Muchas gracias por el click El pasito a la derecha me ha condenado El pequeño pasito a la derecha que he dado me ha condenado Vamos a repetir Tenía que haber saltado A ver, si lo tienes para mayores de 18 años No pasa nada en Twitch al menos Vale, no lo tengo para mayores de 18 años Tengo que ponerlo Oh, en serio Vale, nada El siguiente es el bueno Sonata amada 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 No me jodas. Oh, no, en serio. Ah, para esta fase necesitaba lo de la ilusión, y ya no lo tengo. Me acaba de destruir el puto juego que flipas. No puedo hablar mucho, gente, pero me acaba de destruir el juego que flipas. El caso es que necesitaba para esta fase este objeto, la semilla despertadora, supongo que para no enfrentarme con los fantasmas esos que acabo de invocar, y ya no lo tengo. Lo bueno es que tengo todas las curaciones y tengo la resurrección, aunque como creía que ya se acababa el combate, me he puesto muy agresivo y he perdido mucha vida. Si lo hubiera sabido, hubiera mantenido. La tengo que matar entera. Creo que puedo hacer... ¿Qué? 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 Estaba diciendo, creo que puedo hacerlo, pero... Si, además se pone a tirar mages. Puedo hacerlo, puedo hacerlo. Bueno, aunque esta fase no la tenga controlada puedo improvisar. No tengo más margen, solo me queda una hostia. Ah, tengo vida. Gasté la resurrección, pero todavía puedo ponerme. No. ¡Bueno! ¡Bueno! Hostia, vaya troleada de juego, me cago en toda su puta madre No te preocupes, André Necesito más espacio al fondo para hacerlo Voy a repetir el train, no voy a revivir aquí Por lo mal que he empezado, pero bueno, de hecho lo voy a repetir Eso si no hubiera cortado ahí, no me ha pasado Que me se agride Vale, al menos ya es el límite de lo agresivo que puedo ir Voy a elegir morir Vale, voy a repetir 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.